Música Hola que tal como están mis amigos y amigas amantes de la cocina Bienvenidos a Cocina con Fer Hoy voy a compartir con ustedes una receta supremamente fácil pero muy deliciosa que le va a encantar a los niños en casa También te va a gustar a ti Vamos a preparar una deliciosa pasta frita de color verde que seguramente muchos de ustedes jamás la habían visto Si eres un amante de la cocina, te gustan estos videos, suscríbete en la parte de abajo Dame tu like, compártelo con tus amigos y como es costumbre decirlo, vamos a ello Lo primero que vamos a hacer es colocar una olla con agua suficiente de hervir, más o menos un litro de agua Y le agregamos un poquito de aceite cuando ya esté hirviendo y le vamos a agregar también un poquito de sal En este momento entonces vamos a agregar también un poco de colorante para alimentos de color azul Que es lo que nos va a ayudar a darle este color bonito a la pasta La pasta va a quedar de color verde Ya que si mezclamos el color azul con el amarillo de la pasta Entonces esta mezcla de colores nos va a generar un color verde Es por esto que la pasta nos va a quedar de color verde Aquí vamos a agregar entonces la pasta Y la vamos a dejar hervir alrededor de unos 10 minutos nada más Porque en este caso no queremos que la pasta vaya a quedar muy blanda Y ya sea muy difícil para freírla Ahora en un nuevo recipiente vamos a agregar los condimentos que le vamos a echar a esta pasta En este caso pues yo utilicé varios condimentos Pero usted puede utilizar todos los condimentos que usted desee Y los que sean de su gusto Por ejemplo yo acá tengo paprika, ajo Tengo también un poco de tomillo Tengo un poco de caldo de costilla Un poco de pimienta también tengo Y tengo un poco de cebolla en polvo Pero usted va a jugar con los condimentos que tenga en la casa Porque únicamente pues va a utilizar los que tenga a la mano para hacer este preparativo Como pueden ver entonces aquí ya está la pasta de color verde Ya está escurrida del agua Y lo único que voy a hacer en este caso Es agregar el condimento que tenía ya previamente mezclado Y revolver Primero agregué una parte para que comience a adherirse a la pasta Y ahora ya estoy agregando la segunda porción Con esto ya finaliza este procedimiento Lo único que tenemos que hacer es dejar Alrededor de unos 5 o 10 minutos que repose la pasta Para que esté un poco más fría Y para que le pegue un poco el sabor de los condimentos Después de esto entonces En un recipiente con aceite bien caliente Vamos a agregar toda la pasta Y la vamos a dejar freír acá Alrededor de unos 5 a 7 minutos Hay que tener mucho cuidado Porque la pasta si la dejamos mucho tiempo se nos puede quemar Y debemos estarla revolviendo Constantemente para que no se peguen las unas con las otras Porque lo que nosotros queremos acá es que salga Cada trozo de pasta de manera individual Para que no salgan pegadas unas de las otras Porque pues no quedaría muy agradable la pasta Aquí han pasado alrededor de unos 6 o 7 minutos Vamos a sacar entonces la pasta para que no se nos vaya a quemar Y el resultado va a ser algo más o menos como lo que estamos viendo en este momento Una deliciosa pasta que les va a gustar a todos Mis amigos y si les gusta este video Compártanlo con sus amigos Denle like, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video de Cocina con Fer